No es secreto ante todo lo confieso, si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí, me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tu sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento, quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo Una infeliz en el amor, que aún no te supere y que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras preguntándole a Dios si en verdad el amor existe